Estamos día 95 en Resistencia, la gente sigue protestando de manera pacífica pero contundente como hoy lo estamos viendo. Todas las calles del municipio de Chacao de Estasoma están hoy trancadas con la gente con la convicción de saber que nos quedan menos de 28 días para salir de este gobierno y para sobre todo demostrarle al gobierno que somos una mayoría en contra de este fraude constituyente. Esto es parte de un programa de mantener la calle cerrada, de manera pacífica y de manera de entender una vez por todas que la gente no quiere ninguna constituyente. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que nos sigamos organizando en los comités de rescate de la democracia pero sobre todo para que nos preparemos para ese gran referéndum consultivo donde el pueblo va a tomar una decisión si quiere o no esta constituyente fraudulenta. El Zulia dice no a esta dictadura y este trancaso nacional de 6 horas le hemos dado un mensaje muy claro al dictador y a la fuerza armada nacional diciéndoles que estaremos los días que sean necesarios en las calles hasta conquistar la libertad y la democracia de nuestro país. Porque va a llegar la hora cero y va a llegar la hora de la verdad y en esa hora el 90% que representa la inmensa mayoría que se opone a un proceso como este se va a manifestar y vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Las calles son del pueblo y no son de la dictadura. Vamos a avanzar en la organización, vamos a escalar en la protesta pacífica. El pueblo en Venezuela tiene todo el poder y ese pueblo va a hablar de manera definitiva el próximo 16 de julio con un plebiscito que va a organizar toda la unidad democrática pero además todos los sectores amplios del país la resistencia, la mesa de la unidad, los sectores sociales, los sectores intelectuales, los sectores académicos que van a participar y por supuesto los estudiantes que van a ser parte del motor para construir esa mejor Venezuela que ya está viviendo, ya estamos comenzando a visualizar. No van a poder con el pueblo. No van a poder con un pueblo que quiere cambio. No van a poder con la venta.